Parece que al Divo de Juárez no lo dejan descansar ni un solo momento, ni siquiera en Navidad 2021. Y es que, según Joaquín Muñoz, el artista mandó un mensaje navideño y contó qué es lo que va a cenar. O mejor dicho, qué es lo que cenó. En la víspera de la Navidad del 2021 volvió a resurgir el rumor de que Juan Gabriel está vivo. Esto ya que su asistente y amigo Joaquín Muñoz reveló que el Divo de Juárez escribió una carta en la que nos desea a todos felices fiestas desde el más allá. O de donde sea que esté. De acuerdo con Joaquín Muñoz en la supuesta carta que escribió de puño y letra, supuestamente, porque aparte nadie vio esa carta, describe cómo pasará esta Navidad desde su rincón secreto, es decir, prácticamente desde la Baticueva con Alfred y demás. Según lo que lesó Muñoz, Juanga se encuentra estable en todos los aspectos, aunque quisiera estar mejor. La gran pregunta es qué va a cenar Juan Gabriel en Navidad o qué cenó Juan Gabriel en Navidad. Joaquín Muñoz comentó que el cantante cenó pierna ahumada, bacalao y puré de papas. Los preferidos de Juan Gabriel. Además dijo que el brindis lo hará con champagne. Eso está mejor que la cena que tuvimos nosotros, por lo visto. Cabe recordar que el mito de que Juan Gabriel está vivo ha tomado fuerza en esta época del año y ha dividido a fanáticos, ya que mientras muchos creen que está escondido, otros piensan que solo se trata de declaraciones sin fundamentos del amigo del cantante. ¿Para qué? Para justamente estar en el ojo de la sociedad, de la prensa y demás. Que por cierto, si Juan Gabriel está vivo, mejor hagamos un concierto de fin de año y les aseguro que sale dinero para muchos años más. Aunque ahora que lo pienso, si mal no recuerdo, hace algunos años se quiso hacer eso y se iba a presentar. Pero misteriosamente decidió seguir en su baticueva. ¿Qué está pasando, Joaquín Muñoz? ¿Qué está pasando, Joaquín Muñoz?